Un concepto del que siempre hablo, es el de un reloj para todos los días, uno que sea lo suficientemente versátil como para usarlo en ocasiones casuales o más elegantes y que al mismo tiempo sea resistente al día a día, y cuando se trata del rando de precios, alrededor de mil y mil quinientos dólares, inmediatamente pienso en Alemania con su producción de muchas ofertas sólidas de este estilo, entonces, en este video veremos dos de mis relojes alemanes favoritos en el extremo más robusto del espectro cotidiano, el Mule Glaciu Tepanova y el Sim 5-5-6i, cuando estemos cubriendo estos dos relojes, primero veremos las características principales y luego la descripción general de cada reloj, y en última instancia, hablaré sobre estos relojes y veremos cuál de estos dos es mejor para cada persona, ahora sí, empecemos. Muy bien chicos, antes de empezar con el video, échenle un vistazo a un blog que muestra algunos de los mejores relojes orientados al minimalismo en todo el mercado, échenle un vistazo a continuación en TeddyValdazar.com Además de eso, échenle un vistazo a los nuevos productos en el sitio web, vayan a la sección de nuevos lanzamientos y vean lo que tenemos en stock Entonces, en comparación con un reloj de buceo, esta idea de un reloj para todos los días no es tan simple de concretar ya que no es un término universal con ciertos criterios Pero yo apunto a algo más general que con otros relojes, busco un aspecto versátil, con legibilidad, resistencia al agua de al menos 50, pero idealmente 100 metros, y que sea capaz de sobrellevar cualquier circunstancia Creo que Alemania produce algunas de las mejores opciones para relojes de este tipo en el rango de precios que veremos el día de hoy, pero antes algunas cosas Quiero hablar de algo obvio, primero, que me hubiera encantado incluir un tercer reloj, y en el que estaba pensando principalmente era el Damasco DS30 Sin embargo, intenté conseguir uno pero no lo logré, no pueden entregar ninguna pieza como préstamo y parece que están realmente atrasados con la producción Desafortunadamente no pude incluirlo en este video pero lo diré como una mención de honor, un poco frustrante, hice todo lo posible pero no lo conseguí Otro reloj alemán es el Nomos Club Campus, con este reloj sentí que no era la comparación más apropiada para con los dos relojes Así que decidí simplemente mirar solo estos dos relojes, son de mis favoritos cuando se trata de relojes de herramienta alemanas Primero con este SIM 556 del que he sido un gran defensor, y luego con el Mühle Glaciu Tepanova Así que yendo a la parte general de este video, y mirando un reloj del que no he hablado tanto en comparación con el 556, primero miraré el Mühle Glaciu Tepanova Este reloj se posiciona como la primera opción de Mühle que cuesta unos mil dólares Si no estás familiarizado con la marca, Mühle Glaciu Tepanova fue fundada en 1869 en Glaciu Tepanova, Alemania y ha estado en funcionamiento por cinco generaciones familiares Durante gran parte de su existencia Mühle fue conocida por su producción de podómetros para motocicletas para empresas como BMW y de tener una sólida reputación en cronómetros marinos En 1995 uno de los clientes clave de Mühle le pidió que desarrollara un reloj de pulsera mecánico que pudiera soportar las duras condiciones a bordo de sus barcos Esto generó un nuevo enfoque para la marca y hoy Mühle tiene una amplia colección de relojes construidos en torno a la utilidad, especialmente al entorno marino Sin embargo, otra cosa que esta marca hace bien es su desarrollo de relojes de herramienta robustos, como sus Terrasports, 29ers y su opción más básica el Panova Comenzando con la caja y el desgaste del Mühle Glaciu Tepanova, tenemos un acabado pulido ejecutado en la totalidad de la caja, un aspecto que va en conjunto con el concepto de diseño utilitario de este reloj La caja del Panova es sencilla, con ángulos simples de 90 grados en las asas, combinados con una caja redondeada y un bisel estrecho que agrega un poco de interés visual pero de una manera sutil Una corona atornillada con el logotipo de MG Windmill añade una mayor durabilidad en el día a día y le otorga a este reloj una resistencia al agua más que adecuada de 100 metros En la muñeca la caja de 40 por 47.5 milímetros ofrece presencia sin sobrepasar los límites de su tamaño y es bastante fiel a un reloj de 40 milímetros La esfera ocupa la mayor parte del espacio gracias al efecto del bisel estrecho y el espacio visual que ocupa la esfera central A favor del reloj está el grosor de 10 milímetros de la caja, una distancia razonable de asa a asa y la comodidad de la correa de estilo nato Y si de alguna manera el aspecto naranja y negro de este nato simplemente no es para ti, este reloj también está disponible en un nato de cuero más teno en la versión de 20 milímetros de ancho de asa Eso demuestra que tiene muchas opciones y está preparado para enfrentarse a otros candidatos Uno de los aspectos principales de la línea Panova serán las esferas Este modelo que tenemos aquí exhibe una esfera gris estilo rayos de sol con detalles en naranja Pero es importante tener en cuenta que con esta línea similar a la de las esferas de nácar con el 556 Te puedes divertir un poco con los colores de esfera, como el azul, el rojo y el verde La superficie principal que está debajo de un cristal de zafiro es de un color gris metálico Este modelo es, por mucho, el más discreto de toda esta familia Sin embargo es el más apropiado para combinar con el 556 Los índices en este caso son gráficos de luminosidad redondo sobre marcadores naranjas con marcas de minutos en el medio Las manecillas tienen un estilo de bastón desafilado emparejado con la manecilla de los segundos también en naranja La esfera es de bajo perfil con la firma de 1000 bajo el 12 Y automatic bajo el 6 solo para recordar, por si no estaba claro, que esto es un reloj alemán Al voltear el reloj tenemos un fondo de caja fijado con 5 tornillos pequeños Con un grabado simple y protección para el movimiento dentro de celita SW200 Algo en lo que Mühle realmente se distingue de otros en la misma categoría de precios Es en la cuidadosa atención a los detalles que la marca presta a sus movimientos Este SW200 a pesar de estar oculto, no es un movimiento cualquiera Mühle SW200 tiene un rotor de acabado de máquina que también incluye algunos huecos en sus puntas con grabado de marca y acabado debajo del volante Pero hay un elemento patentado en este movimiento El regulador llamado cuello de pájaro carpintero que fue patentado por Mühle en 2003 Este diseño reinterpretado del cuello de pájaro carpintero Proporciona un ajuste sensible similar mientras que ayuda en la resistencia contra los golpes con volante más seguro Hablando anecdóticamente, este reloj mantuvo el tiempo alrededor de 5 segundos por día en promedio Por lo que fue un muy buen rendimiento Aquí se ven 28.800 vibraciones por hora ya que aquí está el parador de segundos Y la función de cuerda manual puede frenar el segundero cuando se tira de la corona hasta la posición más lejana Tiene una reserva de marcha de 38 horas Pasando al 556, un reloj que he cubierto ya varias veces en el canal Este es simplemente uno de mis relojes favoritos y lo tiene todo por ser un reloj en el rango de los 1500 dólares De la línea H de pulseras Este reloj es considerado la primera opción en el catálogo actual de SIM y ofrece todas las funciones con sus especificaciones Dicho esto, con el aumento de precios el panorama en el que están posicionados está cambiando Por lo que podemos discutir esa idea más adelante en el video Hablando brevemente de SIM como marca El fabricante alemán fue fundado en 1961 por el instructor de vuelo alemán Helmut SIM A lo largo de los años, SIM ha ganado una reputación favorable y muy merecida entre los entusiastas de los relojes Los pilotos y los aventureros por sus relojes bien construidos con énfasis en la durabilidad Así como también por sus tratamientos de alta tecnología en la caja y niveles de pruebas internas Lo accesible que es SIM y la impresionante atención al detalle ha creado seguidores muy fieles Así también como a una colección cada vez mayor de excelentes relojes de herramienta con características poco vistas para la categoría de precios En cuanto a la caja y la experiencia de uso presentada por el Five Five Six Tiene un acabado completamente satinado Con pequeñas coronas que protegen el símbolo de SIM que aparece bajo el número 3 con una rosca en la corona que se siente como si estuvieses ajustando la hora de un reloj de lujo El diseño de la caja está restringido y está equipado similar al Panova con ángulos agudos en las asas Tiene una caja central redondeada y un bisel escalonado El SIM supera al Miele con 200 metros de resistencia al agua Eso hace que el Five Five Six sea un reloj de buceo más que capaz si no fuese porque no tiene un bisel de tiempo transcurrido Tiene una caja central que mide 38 milímetros y medio y una distancia de asa a asa de 45.5 El Five Five Six muestra una de las razones de su popularidad, dimensiones compactas que ofrecen presencia La caja central y la esfera no son insignificantes pero la distancia de asa a asa hace que esta pieza sea cada vez más compatible para muñecas pequeñas, también se ve apropiada en muñecas más grandes En términos de comodidad el Five Five Six también es de 11 milímetros, un poco más grueso que el Panova Pero la pieza clave es con el brazalete de eslabones, que agrega algo de densidad y a la vez que es resistente, el único inconveniente es el tipo de cierre de traqueteo grande Sin el brazalete este reloj se puede acercar un poco más al Panova en términos de precio, cerca de los 1300 dólares Pero al momento de grabar este video, aparentemente habría un aumento de precio programado para estos así que no estoy seguro de dónde quedará Pero para mí, el brazalete ciertamente vale la pena La historia de SIM con los relojes aviadores se vuelve aún más evidente al echar un vistazo a la esfera Five Five Six Que se distingue por marcadores rectangulares luminosos, junto con simples marcadores de minutos en el medio Las manecillas de espada evocan la sensación de instrumentos de aviación en el centro La parte central es del mismo color negro que la del color principal de la esfera Lo que hace que parezca que las manecillas flotan sobre la esfera El texto de la esfera también es extremadamente mínimo con la única inscripción de SIM bajo el 12 y el automatique nuevamente en alemán bajo el 6 A diferencia del Panova, el SIM presenta una ventana de fecha con bordes sutiles que permiten una vista clara de la fecha en blanco sobre negro debajo en la posición de las tres en punto Un aspecto del Five Five Six que ayuda a elevar esta esfera es el cristal y el uso de codificación Al igual que el Panova, el Five Five Six viene con un cristal de zafiro plano pero este tiene un revestimiento antirreflejos en ambos lados Esto ayuda a la legibilidad y en cierto ángulo Parece que literalmente puedes agarrar las manecillas tú mismo Es una de las mejores ejecuciones de doble AR que he encontrado con este pináculo de legibilidad y el contraste en todos los ángulos Este tratamiento de doble AR puede posibilitar pequeños arañazos en el nivel de la superficie Pero no he tenido ningún problema en mi experiencia Al girar el reloj tenemos una caja de exhibición que permite una visión clara del SW200 Como también tiene el Panova que ya mencionamos Pero en este caso se incluye con un nivel más bajo de modificación interna en comparación con el Mule y su regulador de cuello de pájaro carpintero Sin optó por algunos acabados con un rotor dorado con la inscripción sin Cuenta con tornillos azules y un acabado de grado fino en los puentes Además cada movimiento en el interior utiliza un grado superior de mayor grado y siempre altamente regulado A menudo también recibe algunas especificaciones antimagnéticas de acabado Mi propio ejemplo aquí Se ejecuta de manera constante a solo un par de segundos del tiempo perfecto en un transcurso de 24 horas Funciona igual 28,800 vibraciones por hora 4 Hz Parador del segundero y función de cuerda manual con una reserva de 38 horas Ahora voy a hablar un poco sobre qué reloj es el adecuado para ti pero también tendré en cuanto a la competencia Y me refiero a Alemania porque si abro esto a los relojes japoneses o a los relojes suizos vamos a estar aquí todo el día Pero solo mirando a los de herramienta serían el Damasco con el DS30 y el Nomos Club Campus Ahora, creo que el Nomos tiene un atractivo completamente diferente Pero el Damasco diría que está alineado con lo que estos relojes buscan al final del día Son relojes de herramienta que tienen buenas especificaciones y en muchos sentidos Damasco está ofreciendo algo más Es realmente frustrante el hecho de que no puedo tener este reloj en mis manos Pero le haré una mención de honor Si quieres muchos de los elementos que tiene el 556 pero con una caja más grande y poco más de distancia de asa a asa Mientras la caja tiene algún tratamiento Hay muchas cosas que me gustan sobre lo que ofrece Damasco La marca como tal produjo cajas para sin durante mucho tiempo así que algún parecido hay Ahora entramos en el Mule Panova vs el 556 Ahora, quiero decir que realmente me encanta el 556 Ya he mencionado este reloj muchas veces en el canal porque verdaderamente me encanta lo que hace Pasar del SIN-104 fue probablemente mi mayor arrepentimiento Me encanta la marca SIN y ahora realmente se ha convertido casi en el epítome de lo que busco en un reloj en muchas maneras No hay elementos de categoría asociados con él Solo es un reloj realmente bien construido Un reloj herramienta Y me encanta el enfoque utilitario alemán que busca Es solo un reloj construido con un propósito previsto y nada más No está tratando de ser algo más y simplemente me encanta Pero teniendo en cuenta eso, el SIN-556 no es lo que era en término de precio calidad Sigue siendo un buen reloj Pero en términos de tal vez el mejor reloj por el mejor dinero Creo que durante algún tiempo este tenía un precio de alrededor de mil dólares Era muy difícil disputar este reloj si es que verdaderamente te gustaba el estilo Creo que igual pasan muchas cosas con este reloj Y en términos de la competencia creo que sería más apropiado si estás buscando un todoterreno En cuanto a relojes Tiene 200 metros de resistencia al agua Un gran brazalete que creo que es una de las grandes razones por las que lo elegiría por sobre el damasco Y estoy hablando más con mi corazón que con mi cerebro porque amo este reloj Pero ese enlace en H Creo que es fantástico Me encanta cómo se ve También es relativo y sientes algo de peso en la muñeca Así que le agrega un poco más de presencia Me gusta el diseño general de este La legibilidad diría que es mucho mejor Uno de los mejores contrastes que vas a encontrar en una esfera Así que este será el reloj si solo quieres la primera opción de la marca Tal vez seas alguien a quien le guste SIM como marca Y solo quieras un reloj alemán que personifique todo eso Tal vez no te gusta el damasco y los eslabones en H Este tiene mucho sentido para ti Pero está empezando a tener un poco menos de sentido actualmente debido a su aumento de precio Ahora, vayamos al Panova de Mule Y con respecto a lo que estás buscando ese reloj Podrías colocarlo de manera muy similar al damasco cuando hablas de valor Tal vez no tanto por el tratamiento de la caja Sino por lo que hacen con sus movimientos y la construcción de esa pieza Que no deja de ser adecuada para una variedad de situaciones diferentes Aunque tal vez no sea tan versátil por los tintes naranjas que posee Pero por lo que me gusta el Mule y creo que es un término medio realmente agradable Es que tienes el Nomos Club Campus Como esa nueva versión naranja que acaba de salir Y tienes algo como el Five Five Six o damasco Que son verdaderos utilitarios de una estética Es lo que buscan Pero tal vez quieres algo intermedio que pueda realmente hacerlo todo Mientras que también puedas divertirte un poco sin perder el estilo Creo que este Panova representa exactamente ese punto intermedio entre esos dos relojes Utilitario en sus raíces Pero también con un toque divertido Obtienes ese S-W200 que se modifica con su cuello regulador Eso será propiedad de Mule y lo que están haciendo Tiene un estuche con buen acabado bastante sencillo Las dimensiones serán más grandes que en un Five Five Six Más cerca al tamaño de la caja de 40 milímetros Aún así debería funcionar en una variedad de muñecas Las opciones de correa para cuando hablas de las correas de fábrica Creo que son un poco locas y usadas Yo optaría por algo un poco más sencillo Para que la esfera pueda destacarse más en lugar de luchar por la tensión No me gusta cuando las correas intentan opacar lo que está pasando con la esfera Elegiría algo que sea un poco más complementario Pero cuando se habla de mil dólares Creo que este es un paquete bastante convincente para un tipo de pieza que lo hace todo Y que no se menciona lo suficiente Mientras combina elementos que vienen con el Nomos Club Campus y trae elementos del Sinni Damasco Así que esa sería la forma en que los posicionaría Muchachos, ese es mi video Mirando estos dos relojes con más detalle Ustedes saben que me gustan cada vez más los relojes de este estilo Mucha gente asume que me encantan las prendas de vestir Pero esto se ha convertido en lo que más me atrae ahora El Sin5-5-6 Me encanta Miele y lo que están desarrollando Damasco y por supuesto Nomos que es una especie de ventana a otras cosas que Alemania hace bien en términos de relojería Si este video les resultó útil, denle me gusta Suscríbanse y presionen la campana Si hay otros relojes o alguna otra comparación como esta que les gustaría ver, déjenlo en los comentarios Siempre me gusta escuchar lo que ustedes quieren ver para que podamos hacer lo posible También échale un vistazo a TeddyBaldazar.com No somos distribuidores autorizados de Sin, pero somos distribuidores autorizados de Miele y Lasute Si quieren estar actualizados con nuestro contenido, asegúrense de seguirnos en Instagram donde pueden ver fotos de los relojes en proceso Pero muchachos, muchas gracias por ver, que estén bien y los veré muy pronto